Se le dio el último adiós a Susana dos Amantes. Con una misa donde estuvieron Paulina Rubio, su hermano Enrique y su viudo Luis Rivas, se depositaron las cenizas de la actriz en el nicho familiar en una iglesia del Pedregal. Se realizó una misa en honor a la actriz Susana dos Amantes en una iglesia del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, donde la familia, al final de la ceremonia, depositó la urna con las cenizas de la actriz en el nicho familiar. En punto de las 5 de la tarde, amigos y familiares se dieron cita para acompañar a Paulina y a Enrique Rubio en esta ceremonia emotiva. A la misa llegaron Benny y Oarra y su esposa Celina del Villar, Eric Rubín, entre otros. Al final de la misa, llegó un mariachi quienes tocaron algunas canciones como Mi Manera, Amor Eterno, entre otras, mientras la familia llevaba las cenizas de la actriz al nicho familiar. A su salida, el viudo de la actriz, Luis Rivas, solo agradeció la presencia de la prensa y se retiró de la iglesia. Por su parte, Enrique agradeció las muestras de cariño a toda la prensa y mencionó, Mi hermana escogió las canciones que se escucharon al final de la mesa. A su salida, Paulina dijo, Les agradezco estas muestras de amor, las recibo. Mi mamá siempre les agradeció su cariño. Ella siempre fue una profesional con los micrófonos. Recordemos que la señora Susana Dosamantes falleció en Miami, Florida el pasado 2 de julio, víctima de cáncer de páncreas que le aquejaba desde febrero pasado. Su familia le cumplió su último deseo a la actriz, que fue que sus restos fueran cremados y depositados en el nicho familiar en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!